¿Alguna vez te has preguntado si los ordenadores portátiles o laptops chinos merecen la pena? Y no, no me refiero a aquellos de marcas tan reconocidas y tan potentes como Lenovo, Xiaomi o Huawei que cada vez son mejores, no. Hablo de aquellos que te encuentras en páginas web como Aliexpress, como Banggood, incluso Amazon en los últimos años y que son ridículamente bajos, incluso con Windows 10 instalados dentro del precio. Bueno, pues si la respuesta es que sí, hoy te voy a contar la verdad. Voy a hablarte en concreto el que tengo por aquí, que es un Teclast modelo F7 Plus 3. Pero quiero que sepas que no es ni mucho menos la primera vez que he probado como este. De hecho, mi primera vez fue en el año 2017, mi segunda vez fue en el año 2019 y esta es mi tercera. ¿Por qué esperar tantos años? Ya van para cuatro para hacer un vídeo. Pues porque realmente quería ver diferentes modelos y sobre todo diferentes años y así conocer cómo avanzan con el tiempo, cómo es la progresión y si de verdad se ha mejorado. Pues bien, quiero decir que aunque tengo este modelo entre manos, prácticamente todos ofrecen la misma experiencia. Lo cual es normal, ya que todos cuestan más o menos lo mismo y van de los 250 a los 300, 350 euros. Aunque depende mucho más de cuánta memoria traen, que en apartados tan importantes como el procesador, la gráfica, la pantalla, incluso la batería y materiales de construcción. Así que puedo decir con claridad que compres que compres, sea este o cualquier otra marca, el resultado es muy, muy parecido. ¿Y qué tenemos aquí? Pues por unos 300 euros, mi unidad, encontramos un procesador que se repite durante años. Todos los portátiles chinos baratos que he encontrado por este precio, todos montan procesadores Intel Celeron. En este caso es el N4120, pero los que tuve años atrás, tienen un hardware idéntico a este de años atrás. Igual, Intel Celeron, siempre. Unas veces N, otras veces Z, pero todos iguales. La mayoría, además, cuentan con la misma tecnología de memoria RAM, en este caso DDR4, y que además, con los años, únicamente ha variado la cantidad. El primero que tuve fueron 4 GB, el segundo fueron 6 GB y este trae 8 GB. Poco a poco van avanzando y parece que de dos en dos. Y además, la grandísima mayoría vienen con discos duros de estado sólido o SSDs. De nuevo, depende únicamente con el paso del tiempo más y más memoria. Empecé con 32 GB, llegué a los 128 GB, pero este es incluso de 256 GB de almacenamiento interno y además, bastante rápido. Y por último, encontramos una batería muy grande. Es lo mejor de estos ordenadores portátiles. Depende del uso, todos van desde las 8 hasta las 10 horas de pantalla. Y desde los 8 hasta los casi 12.000 mAh. Por lo que, la verdad, la batería es lo que más aguanta del teléfono. Las pantallas suelen ser bastante normales. Todas IPS, Full HD+, y diferentes tamaños. Desde los 11 a los 14, como tenemos por aquí, algunos 15 o 16. Esto, como digo, es de 14.1. Y ya veis, pantallas con tecnología de lo más básico. Pero, de momento, todo lo que tenemos es lo que te esperas en un ordenador tan barato. Además, la construcción es, aunque parece increíble, como si lo escucháis, aluminio, o al menos eso dice en la caja de este ordenador. Y puedo decir que parece, y veis por qué, parece que lo cumple. Y después tenemos un teclado completo, aunque no viene en español. Y como ya veis, no se puede abrir con eso la mano. Hay que hacer fuerza para poder abrirlo. Detalles mínimos que encontramos en productos tan baratos como este. Pero, entonces, ¿qué tal rinden? Pues aquí es donde para mí llega lo peor de estos ordenadores. No es que rindan mal, sobre todo por su precio, es lo mejor que te puedes encontrar. Pero, para mí, es ampliamente insuficiente. Quiero decir, he intentado utilizar este ordenador como usaría alguien que es su público objetivo. ¿Para quién veo yo esto? Un ordenador ligero, buenos materiales, pesa menos de un kilo y medio, lo cual está muy bien. Pues imagino que alguien que necesite esto es para estar fuera de casa. En mi caso, lo más cercano es cuando voy a la facultad a estudiar a clase y voy a tomar apuntes e investigar por internet o hacer trabajos. ¿Cómo se desempeña en estos apartados? Pues, déjame decirte que no estoy muy contento. ¿Contento? Porque es verdad que sí, pesa poco, puedo llevarlo bien en la mochila. Y no me cuesta apostar todo el día con la mochila encima, que este ordenador no molesta mucho. El tema es que ahora voy pocas veces a clase, hago mucho más teletrabajo o teleestudiar y estoy normalmente con mínimo tres pestañas abiertas. La primera es la aplicación para las videollamadas de mi facultad, de mi universidad. La segunda es un documento de Microsoft Word o también Google Docs, que es lo que yo más utilizo porque está todo en la nube, eso es cierto. Y después Google encendido para buscar información, la calculadora, a veces estoy también, no debería, pero en redes sociales, en YouTube, pero lo hago. Y eso ha sido un problema. Si tienes una pestaña abierta, va bien. Si tienes dos, va bien. Si tienes tres, va bien, pero empieza a calentarse. Como tengas cuatro o cinco y sean mínimamente exigentes, este ordenador y todos los chinos que probé en los últimos años no pueden con toda la carga. Y eso que intenté utilizar, no Google Chrome, que consume muchos recursos, utilicé Mozilla, utilicé Microsoft Edge. Y aún así, debo decir que con más de tres, cuatro pestañas abiertas, este ordenador se calentaba y se ponía lento. Por supuesto, esto ocurre todos los ordenadores. Se calientan, pero porque no tenemos refrigeración activa. Todo el calor que se concentra sale hacia afuera de forma pasiva, se expulsa, se emite, lo tocas y está caliente. Es cierto, el tema es que esto no se forma muy eficiente de echar el calor hacia afuera y hace que al calentarse baje la potencia. Y vaya si baja. Ya te digo, es un ordenador para estar media hora, una hora trabajando. A partir de entonces, empieza a ir lento. Y lo peor de todo, esto es lo más básico. No hablamos de programas, PowerPoints, nada. Hablo de videollamadas, hablo de escribir en un documento y buscar por internet. Con eso, ya empieza a ser lento. No es que se apague, se reinicie y se cierre el ordenador, no. Pero notas, de verdad, que el rendimiento es muy, muy bajo. Empieza a bajar de forma molesta. Y esto lo entiendo porque es normal. Tenemos un procesador de Intel de bajo rendimiento. Y que consigues, hacer lo básico con una batería espectacular. Para estar todo el día fuera de casa, sin tocar, sin llevar encima el cargador. Sin problemas. Tenemos también memoria que, aunque es DDR4, por estos precios, la RAM es carísima. Y la velocidad es bastante lenta. El SSD es correcto. Es rápido, comprensible por el precio. Pero el resto de componentes, la verdad, deja que desear. Y el rendimiento baja hasta un punto que es incómodo, molesto. Y es que, a veces, desespera un poco. Y es que no se puede trabajar. Y a mí, lo peor es que, para estar en mi casa, ver internet y tal, puede fallar, puedo esperar, no pasa nada. Pero cuando hago trabajos, estamos en época, o estábamos, en época de exámenes. El ordenador no puede fallarme. No puede quedarse pillado o lento cuando tengo un tiempo límite de entrega. Y este lo ha hecho. Y se me hace imposible recomendar esto para gente que quiera algo más que lo más básico. Porque incluso lo básico que es navegar por internet, como tengas muchas pestañas, ya empieza a ir lento. Esto, pues, no estaría mal, lo comprendería, si el resto de cosas tampoco estuvieran al nivel. Y es lo que ocurre. El teclado es bastante, bastante mediocre. Es verdad que, bueno, lo he desbloqueado y, aún así, funciona, va bien. Y debo decir que hay muchos ordenadores prótiles y laptops más caras que esta con teclados igual de malos. Es cierto, no lo criticaré, pero, aún así, se hace algo, pues eso, barato. Es un teclado con una posición extraña, con unas teclas que pesan muy poco, que te acostumbras, no es que sea horrible. Lo entiendo por el precio, pero ya es un punto donde notas que no es tan bueno. Sobre todo, en el apartado del trackpad. Realmente, se nota que el click no es uniforme, que depende de los toques flexa más o flexa menos. Tenemos, es verdad, los dos botones, pero ya os puedo decir que no es el teclado ni el trackpad más fiable, confiable y cómodo que he utilizado. Después, los altavoces, es que no suenan bien. A nivel bajo, vale. A nivel alto, ni siquiera es muy alto y ya distorsionan. Y para mí, lo que ya me deja con peor ya, para terminar, el sabor de boca de este ordenador, es que encima, sí, es de aluminio, pero, ¿lo veis? Flexa muchísimo. Lo típico, lo bueno, de un ordenador de aluminio, es lo rígido que es. Que no se va a doblar, que no vas a tener ningún problema. Este, pues, imagino que lo veréis. Si no, pues, confiad en mí. Flexa mucho, de hecho se escucha, como flexa. No cruje, pero flexa. Y eso, en un ordenador que te vende que es aluminio, ponmelo de plástico, si me da igual, hazmelo más barato si quieres. Pero no me digas que es aluminio, para que después, parece aluminio porque está frío, pero después lo tocas y es prácticamente plástico. Y me sale mal, porque a mí este canal me gusta traer lo que yo quiero, lo que de verdad veo bien, los productos que me gustan. Por eso, casi siempre, todo lo que traigo a este canal, es bueno, hablo bien de él. Y pocas veces hablo mal, o negativamente, de un producto. Pero, esta vez, creo que es necesario contar la verdad. Tengo este ordenador, y muchos amigos míos me han preguntado por él, han visto ordenadores muy baratos, pensando que funcionarían bien para lo básico, pero es que, a veces, casi ni lo básico es suficiente en un ordenador como este. Y como digo, lo peor, es que era igual, igual, en el 2017. Igual en el 2019, y me da pena, pero en 2021 ocurre lo mismo. Esto no quiere decir que sea un producto calidad-precio. De hecho, es que esto es lo mejor que encuentras por 300 euros. Es que es más barato que muchas tablets, que muchos teléfonos, y tiene Windows, es verdad. El problema para mí no es que sea bueno o malo calidad-precio, es que pienso que merece mucho más la pena que hagas el esfuerzo. Gastes un poco más y te vayas por un ordenador portátil que sea más potente. Que tenga ya sea o Intel o AMD, pero de escritor, bueno, de portátil, pero de rendimiento mínimamente aceptable. Con RAM buena, de calidad. Porque uno, tan justo como este, hace que sea lento. Y lo peor, no sé vosotros, pero es típico que las personas cambien de teléfono cada año y medio, dos años, tres. Pero a mí, los ordenadores, me duran bastante. Mínimo cuatro o cinco años. Si ya en 2021 no puedo hacer nada y lo que hago está limitado, imagínate en 2024. Cuando pasen tres años, irá mucho peor. Y es por eso que no puedo recomendar este producto, ni siquiera ningún tipo de ordenador portátil chino que esté por estos precios. Si encuentras, una gana, porque repito, hay portátiles chinos muy buenos. Muy, muy buenos. Simplemente, los que son tan baratos, no merecen la pena. Mi opinión. Así que te invito a ti que vayas ahora y me escribas en los comentarios. Quiero saber qué opinas. Y sobre todo, si tienes un ordenador como este, igual de barato, hardware parecido, y a ti te va bien, me encantará leerte. Así que ya sabes, coméntame que te quiero leer. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si me estás viendo, muchas gracias. Eres único o única. Y lo digo de verdad. Según las estadísticas de YouTube, a nivel mundial, menos del 10% de las personas que entran en un vídeo se quedan hasta el final. Y no de mi canal, de cualquier canal del mundo. Por lo que, te lo digo de verdad, eres único o única. Y te doy las gracias de corazón. Y te digo que sin gente como tú, TecnoFone Pro no sería nada. Gracias de corazón por llegar hasta el final. Gracias de corazón. Por tanto, apoyo, gracias, de corazón, por ser único o única. Y para que mis gracias sean más que simples palabras, te voy a hacer dos regalos. El primero te lo dejo por aquí arriba, que es un vídeo que yo he elegido para ti y que pienso que te puede gustar. Pero mi segundo regalo lo he elegido, el algoritmo todopoderoso de YouTube, para ti. Ve a verlo, puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.